Bueno, el polo tecnológico es una metáfora edilicia del cambio que ha ocurrido en la ciencia argentina. Hemos tomado una base muy sólida, pero abandonada, y construido con la última tecnología un ámbito en el que no sólo hay la sede de la administración, el ministerio, la agencia, sino también un instituto de investigación, que es único de su tipo por ser internacional e interdisciplinario. En esta sede tenemos investigadores trabajando desde biología molecular hasta economía, pasando por nanotecnología y super cómputo. Justamente eso tiene que ver con esto, con recuperar la idea del país, la recuperar la idea de una Argentina fuerte, que se vincula a lo científico, tecnológico, y que busque un lugar en el mundo no complementario como un país de mano de obra barata o simplemente agrario, sino al contrario, como un país de fuerte capital intensivo, con desarrollo, con diseño, con innovación, con producción, que nos permita justamente tener una sociedad más igualitaria. Y creo que la clave de eso se lo ve muy específicamente acá. No vemos investigadores argentinos trabajando con norteamericanos, alemanes, franceses, italianos, como parte de la comunidad científica mundial, que es justamente universal, pero porque tiene fuertes raíces en cada uno de sus países. Y creo que eso es lo que habíamos perdido nosotros y que después del año 2003 estamos recuperando, y no con palabras, que es fácil decirlo, sino con hechos. Estos son los primeros laboratorios de esta característica, se hacen en Argentina en decenas de años. Estamos hablando del primer edificio público para un ministerio que se hace lo mismo en decenas de años. Estamos hablando básicamente de recuperar Estado para transformar la sociedad y para construir una sociedad más igualitaria.